La Procuraduría General de la República, PGR, obtuvo auto de vinculación a proceso y como medida cautelar, por primera vez, la colocación de brazaletes electrónicos de geolocalización contra dos hombres, por su probable responsabilidad en la Comisión del Delito de Posesión Ilícita de Hidrocarburo. De acuerdo con la investigación, elementos de la Policía Federal detuvieron Omare y Oscar C. sobre la carretera federal 1720 México-Querétaro, con dirección a Ciudad de México, en la colonia San Miguel de los Jaguayes, municipio de Huevetoca. La delegación de la PGR en el Estado de México informó que en el lugar, los elementos federales realizaron una inspección de rutina a un vehículo, tipo tanque, en el que eran transportados 20.271 litros de hidrocarburo, conocido como petróleo crudo, del cual no se acreditó su legal posesión. Por tal motivo, expuso, la agente del Ministerio Público de la Federación con sede en Naucalpan aportó las pruebas necesarias ante un juez de control, quien los vinculó a proceso y otorgó la medida cautelar de colocación de brazalete electrónico con geolocalización, costeada con los recursos de los imputados, quienes permanecerán en prisión preventiva hasta que se coloquen el mismo. En cuanto porten el brazalete, indicó que no podrán salir del Estado ni de la ciudad, aunado a que tendrán la prohibición de acercarse a cualquier ducto de petróleos mexicanos o instalación alguna donde la empresa productiva del Estado almacena hidrocarburo. La PGR informó en un comunicado que la colocación de brazaletes electrónicos ya forma parte del sistema penitenciario en el Estado y los imputados estarán monitoreados, en tiempo real, las 24 horas del día.